¿Pueden distinguir cuál de estos autos usa gasolina y cuál no? Si no lo sabe aún, hoy les presentaré todo sobre el auto eléctrico. La experiencia de conducir un auto eléctrico es completamente diferente a la de manejar uno a gasolina. Sin embargo, al ser esta una nueva tecnología en el país, seguramente usted en casa tiene algunas dudas sobre el funcionamiento de este automóvil. Bueno, ¿cuál es el precio de los autos eléctricos que están próximamente a venir? Estos vehículos van a tener un valor en el rango de 15 mil a 40 mil dólares, dependiendo del tipo de vehículo, porque existen utilitarios y sedanes, y también va a depender de la procedencia. ¿Cuál es la distancia que recorre este automóvil recién cargado? Para tener un ejemplo gráfico, podemos llegar hasta La Tacunga, podemos llegar hasta Ambato, de Quito, de Quito a Ambato, Quito a La Tacunga. En Guayaquil hablaríamos de Guayaquil, Salinas. ¿Cuál es el tiempo de carga de la batería de los autos eléctricos? Para cargar estos automóviles en nuestro hogar, requerimos de 8 horas si la batería está en 0%, y aproximadamente 4 horas si la batería está en un 30%. Yo quisiera saber si en mi casa debo hacer una instalación extra para cargar el auto. En el hogar se requiere una instalación de una línea dedicada de 220 voltios, similar a las cocinas de inducción. ¿Cuál va a ser el costo que significaría cargar un auto eléctrico? El costo de la carga en sí depende del costo del kilovatio hora. Por lo tanto, más o menos estamos hablando de que al cargarle al vehículo completamente en nuestro hogar, nosotros gastamos 2 dólares en consumo eléctrico. Comprar un auto eléctrico tiene 4 ventajas que ayudarán a su bolsillo. La primera, el ahorro de combustible. La segunda, el mantenimiento, porque no hay que llevarlo tan a menudo al taller, ya que no tiene cambios de aceites ni filtros, menos bujías. El tercero es el confort, porque es automático, cómodo y silencioso. Y por último, este es un automóvil que no contamina. Muchas gracias. Ahora que ustedes ya saben todo sobre el manejo del auto eléctrico, significa que al inicio esto será una inversión alta, pero a la larga le mostrará ahorro futuro. ¡Anímese, porque yo ya lo hice!